La belleza también es mexicana, Vanessa Ponce de León se corona como Miss Mundo 2018, originaria de Guanajuato, la modelo pasó todos los filtro de participantes y fue una de las dos latinas que pasó a la final. De acuerdo con Publimetro, la edición 68 del certamen de belleza Miss Mundo, que se efectuó en la ciudad china de Sania, fue conquistada por la mexicana Vanessa Ponce de León. Durante los días de competición, las aspirantes a la corona se fueron filtrando a un grupo de 30 participantes de distintos países para la gran final, después se eligieron las mejores 12, entre las que estuvieron solo dos latinas, Miss Panamá y Miss México. Ver esta publicación en Instagram como lo dije en el Fab Life del día de hoy y lo seguiré diciendo siempre. Una corona sin misión y propósito es solo metal y piedras. No importa la corona sino lo que la sostiene, una mujer que se compromete al cambio, que es compasiva, que desea más que el título, una oportunidad para demostrar que México puede y quiere más. Para todas las que quieren unirse a la familia, arroba Miss México y las que no también, su corona la crean con sus acciones y metas logradas. Sigan cultivándose, sigan avanzando y sigan soñando. Cualquier cosa que necesiten aquí estoy para apoyarlas. Buenas noches estrellas fugaces. Signo de cierre de interrogación. As he said earlier in my fab life, and I'll keep on saying agit. A crown without me and in a gun purpose is just metal and stones. The crown itself is no thin, the import thin is what is holding it, a woman who is committed to make a chance, one who is compasive, one who decides an opportunity to show us what Mexico is capable of, more than just a title. To all the girls out there who want to be part of the AdmissMexicoOrg family, and to every woman, your actions and achievements build your crowns. Keep learning, dreaming and moving forward. I'm here standing by you. Nay Nay my stars. Compartida de Vanessa Ponce de León, arroba Vanessa Ponce de León, el primero de agosto, 2018 a las 9 y 3 de la mañana PDT cabe destacar que uno de los factores determinantes para su triunfo, de acuerdo con el portal E, fue el proyecto de responsabilidad social que presentó la mexicana en este concurso. Detalló que el proyecto que llevó a Miss Mundo se llama, Navili, el cual está dirigido a los hijos de los jornaleros migrantes indígenas que salen de Guerrero a Guanajuato, a la pizca del Chile y los pequeños viajan con sus padres, Ponce de León recibió la corona por parte de Manusi Chiyar, Miss Mundo 2017, de India, país que ha triunfado 6 veces en este certamen, mientras que México es la primera vez.